Desde ese día es como que si se le hubiera tragado la tierra. Hubo perros trabajando en el lugar, gente trabajando en el lugar, pero los perros nos llevan a un lugar donde un vecino de aquel lado vio una camioneta por un show blanca en el cual iban dos hombres y vieron que salían de ahí, de un lugar, del río, y le preguntaron si habían visto una nena y dijeron que no, fue en ese instante que perdimos a Belén. Los papás de Belén aseguran que alguien se la llevó.